Saludos, vamos a caminar seis días alrededor del muro y cada día vamos a caminar una vez y el séptimo día vamos a caminar siete veces alrededor del muro y cuando terminemos vamos a tener que gritar y tocar las bocinas. ¡Sí! ¡Israel! Escucho que se están cayendo los muros. Griten y toquen las bocinas porque Dios nos ha dado la victoria. ¡Sí! Entremos y agarramos la tierra prometida porque Dios nos ha entregado a nuestras manos.